Messi a París, debería estar tomando el vuelo, no lo sabemos, pero vos tenés un gatito, me parece. Tengo un dato, parece una película, ¿no? Messi a París, en realidad, París espera por Messi, sería el título de nuestra película. Y Messi está en su casa, en Barcelona, en las afueras de Barcelona, en realidad. Está disfrutando de un buen mate, un rico mate, ahí en la piscina, aprovechando del clima que nos gusta a nosotros, calorcito. Está con su familia. ¿Y qué está esperando Messi? Ese es el dato, que avancen las negociaciones. No es fácil avancar un contrato multimillonario de la noche a la mañana, porque recordemos que hasta el jueves él creía que iba a firmar en Barcelona, y estamos hablando de un contrato, en principio por dos años, con opción a tres, multimillonario, y los abogados y su papá están trabajando sobre esto. Cuando esté cerrado, él estará viajando a París. A todo esto te cuento que en el aeropuerto de Le Bourget, en París, hay cientos de aficionados desde hace horas esperando por la llegada. ¿Quién no tendría que haber ido en lugar de Le Bourget a De Gaulle? A Char de Gaulle. ¿No tendría que haber ido al otro aeropuerto que tiene ahí? Creo que se maneja con un vuelo privado y entonces va a ir a un aeropuerto más chiquito. Es un chiste, es un chiste. Sí, pero en eso no te lo... No, 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 no. Es muy malo. Nosotros festejó y a mí me costó también. No, tuvo que dramatizarle un poquito lo que tuvo que hacer. Char de gol. Cuando metiste en la actuación estuve a punto de aplaudirte. Claro, me gusta porque te esforzaba. Tendría que haber hecho el gol como lo festeja Messi, pero no me salió. Bueno, te cuento que la situación en este momento es hinchas de Barcelona en la puerta de su casa, hinchas del PSG en el aeropuerto esperando y también en el Parque de los Príncipes. Hinchas va. Todos hacen fuerza por... Hinchas en la casa de él, pobre déjenlo. Algunos para que no se vaya y otros para recibirlo. Los que quieren que no se vaya están en la casa y Tiago tuvo un pequeño cruce con ellos. ¿Lo querés ver? Tiago tiene ocho años, es el hijo mayor de Lionel Messi. Mirá lo que pasó. ¿Dónde salió Messi? Nos vamos a reír de Messi. ¿Y yo no le dije a mi padre? Bueno, no sabemos si fastidioso porque como dice Alejandra, se va a estar hinchando en la puerta de la casa. Son muchas emociones en pocos días y hay una familia detrás. Y ahí le respondieron. ¿La familia se va a quedar ahí? Es el gran tema ese, es el gran tema. Porque según le escuchamos hoy en la mañana, Messi es probable que después de jugar ahí en el París, se vuelva a fincar directamente que quede vivir ahí. Ese es un gran tema. Por dos años, ¿vale la pena mover a toda la familia? Bueno, lo que se interpretó de la conferencia que dio fue que se van todos y que le prometió que a los dos años a los hijos que iban a volver a Barcelona, porque esta es nuestra casa, dijo. Pero como que dos años se van a mudar. A ver, vos tenés los hijos de Guanda. También tenés colegios catalanes o colegios españoles para estudiar en París y nos quiere cambiar de colegio. La cuestión es que es muy difícil la decisión familiar. Porque, a ver, Messi no es que puede el sábado a la tarde volverse a Barcelona y quedarse tres días con la conferencia. Los chicos están en pleno ciclo escolar. Entonces, más allá de los colegios que tienen calendario internacional, es un shock para un chico tan chiquito. No solo por la escuela, sino por el hecho de establecerse en otro lado. Falta un mes para que arranque la escuela. Es decir, tiene tiempo para meter ese cambio. Yo les contaba que el equipo va a jugar cada tres días. No es que termine un partido y se vuelve a Barcelona y se queda tres días con la familia. No es así. Hay gente que trabaja en distintos lugares del mundo y hace eso. Vuelve para el fin de semana a estar con la familia. En este caso es muy difícil eso. Y él no puede hacer home office. No puede trabajar desde la computadora. No, claro. Tenés Champions, tenés Copa de Francia. Es muy difícil. De todas formas es mucho más fácil levantar toda una casa y mudarse para un Messi que para cualquier otro. Y el tema de los niños, me parece que los chicos tan chiquitos son tan adaptables. Es probable, sí. Extrañar, el desarraigo, todo, eso es cierto. Sí. Pero están todos juntos, no todas las familias juntas. Son tan maleables. Ellos están muy acostumbrados a estar muy juntos. Sí, y también a viajar. A menos que él, a menos que se vaya él solo a París y la mamá se quede con los hijos. Pero bueno, estamos hablando... Se va a todas las familias. Estamos esperando todas las hipótesis, no lo sabemos. Están acostumbrados a comprar. No hay contrato a cambiar de casa, ¿no es cierto? En el contrato está la casa. No hay contrato, entonces también estamos... En el contrato está la casa. Autos, chofer, traductor... Seguridad, seguramente. Bueno, seguridad y traductor. O sea, tiene un traductor de francés que va a estar permanentemente al lado de ellos, ¿no? Es verdad. Bueno, Ibai Llanos es uno de los streamers más famosos del mundo. Es el más famoso del mundo. Tiene millones y millones de seguidores y estuvo Ibai en la fiesta de despedida. Es fanático de Messi, es fanático de Ibai, el Kun es fanático de Ibai, que lo fueron a visitar.